¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hacer alegrar? A las puertas suspiradas mudas las traderean y los sordos se la vean cuando la sienten tocar. Es tristeza, es alegría, es una danza, es canción que salga de la región que evoca la raza mía. Ella es rara melodía, nacida del corazón, su culo fue un rango y un bombo la bautizó. Un puente sano cantó con versos simbolizados, Salamina reclamando diciendo que ella nació. Ella nació como yo en el pueblo de Cristóbal, donde quema mucho el sol y se va a la chacarera. ¡Aquí, chacarera! ¡A ver! A vivir mi vida alegremente cantando, en cambio vivo llorando el cuento que creen ti. ¡Aquí, chacarera! ¡Aquí, chacarera! ¡Aquí, chacarera! ¡Gracias!